El barrio de Acachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ahí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Luego aquí en Acachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ahí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá